Bienvenidos nuevamente más a una de nuestras clases del curso virtual de primeros auxilios psicológicos. En esta clase vamos a profundizar sobre tres áreas. La primera área va a ser sobre los principios de primeros auxilios psicológicos y que debemos tener en cuenta al momento de aplicarlos. Dentro de los objetivos que hemos revisado en nuestras clases anteriores sobre los primeros auxilios psicológicos es recordar lo siguiente. Los primeros auxilios psicológicos van a ofrecer una protección, una seguridad y una esperanza en una persona que se puede encontrar en una crisis. Recordemos, bajo lo que hemos hablado en clases anteriores, los modelos de crisis pueden ser diferentes para las personas. Un ejemplo, una crisis para una persona puede ser un derrumbe, un desastre natural, una pérdida de trabajo o hasta el duelo de una mascota. Dentro de los primeros auxilios psicológicos también buscaremos proporcionar o aliviar de forma inmediata los primeros síntomas de agudos de estrés. No lo olvidemos que si estos síntomas de agudos de estrés se manifiestan por largo plazo, necesitaremos la ayuda profesional. Y como último, dentro de esos objetivos será la prevención y reacción de diferentes maneras del estrés. Cuando una persona se encuentra en un nivel de estrés psicológico muy alto, puede que de alguna otra manera ponga en riesgo su propia vida o la vida de terceros. Por ende, es la utilidad de los primeros auxilios psicológicos durante y diferentes etapas de la vida que podemos manejar. Ahora bien, central al hablar de los primeros principios básicos de los primeros auxilios psicológicos, vamos a centrarnos en tres partes. Conectar, proteger y dirigir. Dentro de cada uno vamos a hablar de los cada uno de la siguiente manera. En el principio A hablaremos de proteger y este objetivo será el primero de conservir que las personas se sientan seguras y protegidas. Muchas veces tendremos que buscar y organizar diferentes actividades para todo este proceso, como un ejemplo, la remisión a entidades o agentes gubernamentales que puedan ofrecer de cierta manera un resguardo físico en primera instancia y una revisión médica en muchas situaciones. Dentro de lo que hablamos de este principio, la utilización de albergues físicos, refugios simbólicos para algunas personas, por ejemplo, cuando ocurre una situación de guerra, algunas personas de manera no informal establecen algunos lugares como protección, al igual que algunos centros de reunión que pueden realizarse en diferentes situaciones. No lo olvidemos, esto puede cambiar dependiendo de la situación que esté viviendo cada persona. Un punto que también llega a ser de gran protección va a ser la protección respecto a los medios de comunicación. En muchas ocasiones, los medios de comunicación, en su fin de dar a conocer información, lo que van a hacer a nuestra persona será generar mayor crisis. El principio B nos habla de direccionamiento. Muchas veces en esta parte es importante agregar varios aspectos, como puede ser el psicólogo o el profesional que hablaremos en esta medida, pero que en algunas ocasiones podemos capacitar a diferentes personas, es para que las personas que están en crisis sean separadas de lugares peligrosos y no dirigirla a otros lugares seguros. Debemos tener en cuenta que muchas personas que cuentan con diferentes grados de preparación pueden también entrar en crisis. Y en ese orden de ideas, un compañero puede ser una persona de gran importancia, ya que nos generará ese direccionamiento cuando la persona que está en crisis, pues no puede dirigir su comportamiento, que lo vamos a conocer como no está de confusión. Dentro del principio número 6, vamos a hablar de la conexión. Este principio lo que va a buscar es conseguir y conectar a las personas con diferentes aspectos personales, sociales y disponibles. A ello hay que agregar lo siguiente. Tres principios que también vamos a tener en cuenta, como en este caso van a ser el personal de apoyo, los seres llamados y los centros de información jugarán un papel de vital importancia en todo este proceso. Ahora bien, el principio número D nos habla del tratar. La intervención en estos primeros casos, que hace referencia a los primeros auxilios psicológicos, va a centrarse en las reacciones agudas, como puede ser, por ejemplo, un duelo, que de cierta manera, si no se manejan de una buena manera y no se enrutan, puede llevar a que la persona lleve un comportamiento no deseado, como puede ser un abuso de alcohol, unas drogas o diferentes tipos de reacciones que pueden ser de orden agresiva. Por ende, bajo lo que hemos hablado, es importante que tengas en cuenta que los primeros auxilios psicológicos son una estrategia que no solo utilizarán los profesionales, sino que podemos capacitar a diferentes miembros de una comunidad para que tengan un mejor tratamiento todo este proceso. Dentro del principio E, vamos a tener en cuenta lo siguiente, los cuidados agudos. En el principio número E, vamos a hablar de los cuidados agudos. No lo olvidemos cuando hablemos de la figura profesional, en alguna ocasión, no solo puede ser un profesional de psicología, sino puede ser una persona capacitada. En caso de que esta persona ya presente síntomas agudos, como hemos hablado en clases anteriores, es importante realizar un proceso de intervención y para ello sí se necesitará lo que es un profesional. Es importante que muchas veces los primeros auxilios psicológicos es una intervención o una herramienta de primera mano para estabilizar. Todos los procesos de intervención que los hablaremos más adelante van a estar relacionados con las terapias de segundo orden que van a estar enfatizados a los procesos de diagnóstico, intervención y prevención. Gracias. 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 Gracias.